Rodolfo Hernández fue alcalde de Bucaramanga, ni siquiera pudo terminar su periodo. Es un hombre, para que la gente lo entienda en el contexto de Estados Unidos, es un hombre que tiene unas similaridades enormes en la forma de hacer política con Donald Trump. No ha hecho campaña electoral sino por redes sociales, particularmente TikTok, y su única propuesta es acabar con la corrupción. Rodolfo Hernández grita, hace escándalos mediáticos y eso es todo, es un total desconocido. Además de ser misógeno y gritar que las mujeres tienen que quedarse en la casa, además de ser un admirador de Adolfo Hitler, está directamente vinculado a un caso grave, gravísimo de corrupción que es por lo que hace campaña electoral y va a ser juzgado en estos días. O sea, es un total desconocido, pero hay que explicar un poquito por qué la gente votó por él, en gran medida votó por él porque es un antiestablecimiento. Lo electoral es un mercado. Desafortunadamente la conciencia política de la mayoría de la gente, no solo en Colombia, ha sido reducida a la fuerza a participar en elecciones y no más, porque no hay más espacios, porque no hay más experiencia, porque construir agendas desde los pueblos ha sido negado, es difícil. Entonces se escoge entre las promesas de campaña. Y la promesa de campaña de Rodolfo Hernández es fácil de entender, no a la corrupción, no más corrupción, y la gente está harta de la corrupción en Colombia, que es un establecimiento mafioso, ladrón, narcoterrorista. Y esto no es un ataque, es una descripción.